¡Hola! El próximo mes de septiembre me iré unos días a California para saber todo lo que hay que saber de sus nueces. Para celebrarlo voy a hacer una receta con nueces de California. No sé si conocéis el almogrote. Es una especie de paté que hacen en la Gomera a base de queso curado, pimiento, ajo y aceite de oliva. Yo voy a hacer una versión utilizando las nueces. Como veis empezamos poniendo el agua al fuego y para quitarle fuerza al ajo y a la guindilla lo vamos a cocer unos minutos en el agua en el que haremos la pasta. Cuando el agua rompe a hervir añadimos los espaguetis, removemos para que no se peguen entre ellos. Ya habéis visto que he añadido la sal. Bueno, parece que es indiferente si se añade antes o después. Y ahora vamos a preparar este pesto. Vamos a triturar el queso, que como veis hemos rallado. Las nueces. La carne de pimiento choricero. Y vamos a rescatar los ajos y la guindilla. Que añadimos. Y además, para que sea más fácil triturarlo, vamos a añadir algo del agua de la cocción de la pasta. Salpimentamos. Chorrito de aceite. Y trituramos bien. Es una mezcla entre el almogrote y el pesto rojo siciliano. Y cuando la pasta está al dente, la retiramos. Volcamos la salsa en un bol. Añadimos los espaguetis. Y lo mezclamos todo bien. Y ya lo podemos servir. Como veis, nos ayudamos de las pinzas y del cazo, para que nos quede mejor en el plato. Un poquito de pimienta. Y a la mesa. Bien, vamos a probar esta receta de... Podría ser cocina a fusión, ¿no? Medio siciliana y medio gomera. Vamos a ver qué tal. Como siempre, se me ha friado un poco. Está menos suelto de lo que debería estar. Pero vamos a ello. Lo bueno de que sean tan pocos ingredientes es que todos aportan algo y todos se pueden identificar. El queso con el agua de la cocción se ha fundido y le ha dado cremosidad. Tenemos el punto crujiente de la nuez. La acidez del pimiento, que además le aporta sabor, evidentemente. Picante de la guindilla y luego el ajo. También aporta ahí sabor. Más suave, porque lo hemos cocido y entonces le hemos bajado fuerza. Y queda bastante equilibrado. A ver si os animáis a probar. Y me contáis. ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!